La medallista centroamericana del Misdalia Pérez Guevara recibió el reconocimiento de vecinos, trabajadores del deporte y directivos locales al llegar a su natal niquero, luego de su participación en los 24º Juegos Centroamericanos San Salvador 2023. Del Misdalia Pérez Guevara ganó la medalla de bronce en el relevo femenino del pentatolón moderno y aseguró la segunda presea para la provincia de Granma la semana anterior. Fue muy difícil por los entrenamientos que estábamos teniendo, casi no teníamos esa preparación que tienen todos los atletas de los otros países, pero nosotros ahí seguíamos entrenando duro, aunque había muchas dificultades, pero nos aferramos ahí fuerte y dimos lo mejor y nada, al final tuvimos el resultado por el que fuimos a buscar. Este resultado asegura su participación en los Juegos Panamericanos 2023, que se efectuarán en Santiago de Chile el venidero mes de octubre. Sí, es muy difícil y más para nosotros los cubanos porque no tenemos los lugares para entrenar, es muy difícil, tenemos que pasar mucho trabajo, pero nosotros somos fuertes y somos campeones y así mismo vamos para adelante y triunfamos. La atleta nigereña del Misdalia Pérez Guevara lleva una carrera deportiva en ascenso, muestra de su desenvolvimiento en las cinco disciplinas del pentatolón moderno. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión.